Hola Scorpio, hoy es martes 4 de septiembre de 2018 y si has estado buscando pareja, hoy es tu día. Si la tienes, simplemente disfrútala. Esta etapa que estás viviendo será muy buena y para muchos escorpianos o escorpianas se iniciará una nueva vida sentimental antes de que llegue vuestra etapa de cumpleaños. Por eso es importante que tengas orden en tus asuntos, pongas tus libretas de cheques económicos en armonía, revises tus pagos y sobre todo en el aspecto amoroso sigue tu corazón y no te equivocarás. Evita sobre todo socializar con personas demasiado chismosas que pueden complicarte la vida. Lo que tú quieras lograr, lo lograrás, pero aplícalo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el impacto cósmico del planeta Venus aumenta la energía en tu plexo solar. El plexo solar es el chakra que tenemos en la zona del ombligo. Si padeces de hipertensión arterial, debes estar atento o atenta a los síntomas y lo que debes hacer para evitar malestares y trastornos. La ansiedad puede provocarte migrañas y neuralgias, así que nuestro consejo es que hagas meditación diaria, aunque sea 10 minutos al día. En el área del trabajo, este martes es muy propicio para buscar y conseguir un empleo, si es que no lo tienes, o para lucirte en la actividad de la cual estás desempeñando tu trabajo. Atiende bien las sugerencias que recibirás de tus compañeros de trabajo y no subestimes el poder de tu actitud, porque si hoy te ven muy aplicado o aplicada, probablemente crecerás en la empresa, aunque creas que no puedes crecer más. Pruébalo. En el área del dinero, aumentarán tus ingresos en algún tipo de sorteo o lotería, o en un toque del azar, que ahora está muy favorecido para ti. Estás viviendo un día de suerte en cuestiones económicas, así que aprovéchalo y no dejes pasar ninguna oportunidad. En el área del amor, sabrás desde estos momentos qué terreno estás pisando y cómo puedes mejorar la calidad de tu vida amorosa. No te sientas mal por algo que no puedes resolver, que está fuera de tu alcance. Todo sucederá a su tiempo, sobre todo en el amor, así que no pierdas de vista ni de perspectiva lo que puedas hacer por la persona que te gusta. Si estás soltero o soltera, tendrás que buscar siempre y cuando no te dejes llevar por apariencias ni por precipitaciones. El amor es un impulso, pero también tenemos que utilizar la cabeza, no vaya a ser que metamos la pata. En cuanto a tu energía, hoy tu energía está muy alta, muy, muy, muy elevada. La situación positiva que tienes que potenciar es tu extraordinaria intuición y tu sensibilidad escorpiana, que contribuye a que encuentres soluciones donde otros solamente ven problemas y se quejan constantemente. Te aburren esa clase de personas, así que ponte a solucionar las cuestiones que tanto te puedan agobiar. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir realidad con fantasía, emociones con sentimientos y deseos con necesidades. Y cuidado también con empecinarte en algo que sabes que no tiene sentido seguir, así que no te preocupes. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Sagitario, tienes diálogo, establecimiento de metas y sobre todo consecución de éxitos. Puedes llegar muy lejos con Sagitario hoy. En segundo lugar, con cáncer, tienes conversación de futuro, planes de estabilidad, sobre todo si es pareja o planes de futuro si sois socios comerciales. Así que hoy una conversación, sea del tipo que sea, puede marcar un nuevo rumbo. Y en tercer lugar, con el signo de Géminis, tienes diversión y apertura mental. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Aries, pero no olvides que solamente es por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que puedes dejarme abajo en los comentarios por escrito cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo presente para que así yo pueda incluirte en mis oraciones diarias y tengas un extra de energía fabuloso que te ayude a progresar muchísimo más. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. Disfruta de tu día, Scorpio. ¡Hasta mañana!